Información es de último momento porque la policía de la provincia de Río Negro y también la de Neuquén en la zona de los puentes carreteros están desplegando diferentes operativos ante la desaparición de dos niñas de 3 y 6 años que desaparecieron en jurisdicción de la comisaría 17 de Neuquén. En los puentes también se están realizando operativos vehiculares para dar con el paradero de estas pequeñas. Estamos en contacto con nuestro compañero de tareas Edgardo Pino desde Neuquén para conocer más detalles. Edgardo, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, allí estaba la comunicación. Vamos a tratar de restablecer el contacto. Recordemos que la policía de la provincia de Neuquén informó la desaparición de Wendy Pacheco de 6 años y Angélica Fernández de 3. La policía ya está realizando un control en la zona de los puentes. Está revisando absolutamente a todos los vehículos que transitan hacia Río Negro en búsqueda de estas niñas, como decíamos, de 3 y 6 años que desaparecieron en Neuquén. Edgardo, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, una intensa búsqueda de estas dos niñas, ¿no? Tal cual. Mira, desde anoche, cerca de las 9 de la noche aproximadamente, se montó un gran operativo en todos los puentes interprovisuales que unen Neuquén con la provincia de Río Negro. También con el alerta Nati, producto de que lo que se está buscando es a... voy a mencionarlo esto porque es importante, son menores de edad. Son dos chiquitas, como bien decías, de 3 y 6 años. Se trata de Wendy Jacqueline Pacheco, que tiene 6 añitos, y Mayer y Angélica Fernández de 3 años. La policía está realizando reitero controles en los puentes que son intensivos, paran vehículo por vehículo y se fijan que no haya transporte al menos de menores. Una de las más chiquitas, no alcanza a medir un metro, tiene tez blanca, ojos marrones, claros, con textura física delgada. Vestía al momento de la desaparición un jogging violeta, pullover de color salmón, un chaleco también blanco, con diseño de flores pequeñas. Mientras que, bueno, esta chiquita de 6 años es de 1 metro 10, también con tez blanca, cabellos largos, lacios castaños, ojos color marrones, con textura física delgada. Vestía al momento de ausentarse una calza color azul y rosa. También tenía un pullover con capucha color rosa, con corazones de lentejuela. Cualquier información tiene que comunicarse a la policía más cercana. Tiene que ver esto con que, aparentemente, estas dos pequeñas quedaron al resguardo de una mujer mayor de edad, que está también siendo buscada porque se las habría llevado, o por lo menos no las reintegró donde las tenía que reintegrar a sus familias. Así que, por este motivo, es que se montó un operativo. Hasta el momento, la policía no ha confirmado cuáles han sido los resultados de estos operativos, pero reitero, desde anoche, 9 de la noche aproximadamente, incluso en la mañana de hoy, continuaba esta búsqueda a través de la alerta NATI en toda la provincia del Nauquén. Bien, gracias, Edgardo. Estamos atentos también a toda la información que surja en relaciones de hecho. Muy bien, hasta luego.